muy buenas bienvenidas bienvenidos a todos a marginal estudio yo soy josé moreno y bueno hoy os traigo un vídeo que es para mí muy muy especial porque voy a compartir con vosotros mi primera publicación mi primer nft voy a mintear mi primer nft en este caso en la aplicación foundation y quería aprovechar para explicaros cómo se hace con cierto detalle todo este proceso todo este proceso de mintear pues una obra de arte en foundation app todo este proceso pues quería grabarlo yo no sé muy bien que me voy a encontrar del todo en este en esta grabación así que para mí va a ser pues un camino de descubrimiento que nada que quería compartir con todos vosotros y que espero que os ayude si estáis interesados esto en todo este tema no del cripto arte de publicar vuestros nfts en concreto en foundation si queréis saber más sobre foundation pues bueno yo voy a explicar todo lo que sea hasta ahora de esta aplicación y nada bueno vamos a empezar ya no voy a liarme mucho más he decidido entrar primero en esta página en coin market cap para que veáis cómo está la tasación no de las principales monedas las principales cripto monedas a día de hoy estoy grabando este vídeo el día 5 de julio del 2021 a las 10 y 35 a la española y en este momento pues fijaos que la moneda que nos interesa especialmente a nosotros ahora es es ethereum o ethereum que está pues está a 2224 dólares como estáis viendo es la moneda que nos interesa porque es la moneda con la que vamos a trabajar con la que vamos a acuñar nuestro nft pero bueno también podemos dar un vistacito por aquí el resto de monedas pero bueno ya os digo que es decir y una que la que nos interesa especialmente de acuerdo así que quedamos con esta cifra es importante y vais a entender porque enseguida es importante decir y un vale en serio es importante porque cuando nosotros vayamos a publicar nuestro nfc de fundación aquí está la página de fundación este es mi perfil vale bueno pues se nos va a pedir que paguemos una serie de tasas ahora lo veréis y esas tasas pues se pagan con ethereum así que tenéis que tener en vuestra billetera esta moneda está cripto para poder para poder acuñar nuestra nuestra obra lo vamos a ver enseguida yo por ahora no tengo suficientes ethereum vale entonces lo que voy a hacer es comprarlas vale voy a comprar un poco de ethereum aquí en vainas vainas es uno de los exchange más importantes que existen a la hora de intercambiar monedas vale así que bueno tenéis que existen muchos pero bueno yo recomiendo vainas tenéis que registraros en vainas tenéis que crear una cuenta para poder acceder obviamente así que bueno yo voy a entrar en mi cuenta de acuerdo que lo tengo aquí preparado ya se me va a pedir una serie de códigos lo típico vale para poder entrar así que cuando esté dentro pues nada os aviso muy bien ya entrando en vainas en mi billetera vainas y bueno yo tengo aquí una serie de criptos compradas de acuerdo pero bueno la que digo es ethereum no sé exactamente se pronuncia ethereum y de ethereum vale no es exactamente perdonadme si lo estoy pronunciando mal vamos a llamarla a éter directamente a la moneda vale para entendernos y como os decía pues yo en mi caso mi billetera no tengo éter necesito comprar éter para poder acuñar mis primeros nft vale básicamente vais a necesitar tener éter en una billetera de metamask de metamask donde compréis esos éteres un poco igual yo os digo vainas pero existen otros estéis para poder comprar pero si es imprescindible que tengáis la billetera de metamask instalada en vuestro ordenador es esta billetera que estoy enseñando aquí este icono del zorrito que voy a aplicar para que lo veáis veis esta es mi la billetera de metamask yo ahora me lo que haré bueno voy a hacerlo ahora ya que estamos vale para que veáis qué no es precisamente mucho éter lo que tengo aquí tengo simplemente fijaos 8 dólares en éter y bueno la billetera de metamask pues también es algo que tenéis que conseguir vales es sencillo en realidad no tiene mucho misterio si queréis más información sobre cómo hacerla puedo haceros algún vídeo aunque hay mucha información en la red y no cuesta mucho de acuerdo simplemente tenéis que bueno daros de alta que es la billetera instalarla en vuestro ordenador y pues las monedas que decidáis mandar a esta billetera pues aparecerán aquí en un listado como veis yo tengo un poquito de etéreo no mucho 8 dólares pero bueno tengo otras que aparecerían en otro lugar vale que digamos que la billetera de metamask tiene diferentes redes aquí veis tengo la red de etéreo pero existen otras redes vale a la que se puede se pueden acceder dependiendo de las monedas que estemos trabajando vale pero no voy a entrar aquí para no liarnos estamos en la red de etéreo que es la que nos interesa estamos con la moneda éter y como digo voy a comprar más porque tengo pues nada es muy poquito vale aquí en vainas para comprar éter pues hombre lo más rápido no es lo más barato pero lo más rápido es simplemente comprar con tarjeta de crédito o de débito de acuerdo así que voy a venir para acá voy a clicar y bueno voy a entrar aquí en lo que sería pues la compra vale yo en este caso voy a gastarme 300 euros no porque vaya a costarme tanto de crear los nfc sino porque voy a aprovechar esta compra para luego usar las monedas para otras cosas diferentes vale que no tiene nada que ver con este vídeo entonces voy a aprovechar y comprar los 350 euros que necesito 350 euros que necesito y así la comisión que me tengo que pagar por pagar con tarjeta pues no tengo que pagarla dos veces lo compro todo directamente ya está vale así que bueno veis que lo que voy a gastar me son 350 euros de acuerdo y aquí abajo ahora tengo que decidir la moneda en la que nada quiero gastar en este caso como hemos dicho que necesito éter pues busco aquí yo tengo ser y un vale si no y veis por 350 euros al precio que está éter ahora mismo voy a recibir 0 187 que tenía un acuerdo así que nada es muy sencillo es como cualquier compra que se hace por internet normalmente lo que pasa que bueno cuando le da continuar obviamente no va a pedir los datos bancarios voy a tener que poner unos códigos que me llegan al teléfono y también a mi correo todo esto para son códigos de seguridad obviamente vale para que no haya ningún problema con estafas así que bueno voy a aplicar en todos esos códigos voy a meter mis datos de tarjeta y enseguida vais a ver cómo aparece la moneda en mi billetera de acuerdo ya de la continuar y nos vemos enseguida ya he realizado la compra todo ha ido estupendamente bien y fijaos si me vengo ahora aquí a la billetera de vainas pues veis que tengo aquí en los éteres que tengo bueno pues he comprado 350 euros tenía algo más por aquí en total tengo 418 vale esto en la billetera de vainas de acuerdo pero como os he dicho antes para poder trabajar en foundation necesito mandarme estos éteres son los que necesite a la billetera de meta más a la billetera está del zorrito que tengo aquí así que voy a mandarme ahora unos cuantos éteres de esta billetera a estar aquí vale a la del zorrito vale entonces bueno eso es tan sencillo como simplemente si me vengo aquí a mi zona de éteres voy a hacer una retirada aquí withdraw vaya voy a aplicar vale rico y lo que me va a salir aquí ahora es bueno básicamente lo que tengo que poner aquí es la cantidad de éteres que quiero traspasar de una billetera a otra y la dirección la dirección de esa billetera las billeteras tienen direcciones y claro es como es como una cuenta bancaria de acuerdo tengo que poner la cuenta bancaria la dirección de la billetera para mandar pues la cantidad de éteres que yo quiera de acuerdo la cuenta de la billetera pues tengo que venirme aquí a meta más para para verla de acuerdo es esta que está aquí no está completa vale por seguridad no está completa a la vista pero simplemente haciendo un clic vale ya la he copiado ahora me vengo para acá y con control v pues voy a pegar la dirección vale de acuerdo ok tengo que seleccionar también la red que quiero en la que quiero mandar los éteres vale esto no son cuestiones un poco más técnicas que requieren obviamente de vídeos un poco más largos de explicaciones un poco más desarrolladas no quiero entrar mucho ahora mismo en esto es un vídeo que para este digamos para esta parte para toda la parte de la que es la gestión de billeteras y de compras de monedas pues quiero pasar un poco por encima de manera general de acuerdo lo que me interesa más es que nos vayamos a fundación cuanto antes entiendo que si nunca habéis visto esto pues es un poco loco y os va a salir algunas dudas pero bueno si queréis más información sobre esto si queréis pues puedo hacer un vídeo de manera más exhaustiva sobre cómo comprar vender por cierto tipo de monedas las principales billeteras los principales exchange ok me lo dejáis en los comentarios y si no bueno hay mucha información en la red para aprender a hacer todos estos procesos de acuerdo entonces bueno he puesto lo que es la dirección de la billetera tengo que elegir la red en la que estoy trabajando que en este caso es la red de terium la seleccionó de acuerdo y ya aquí fijaos y le tengo que elegir la cantidad de éter que quiero mandar la verdad que no lo calculado porque vamos a ver si lo que quiero mandar para esta billetera es un total de 200 200 éteres bueno pues lo que vamos a hacer rápidamente para calcular cuánto vale pues es venirme aquí a poner conversor de éter y euros vale entonces voy a calcular aquí fijaos si quiero mandar 200 euros pues esos son exactamente en este caso en este momento en el que estoy grabando el vídeo 0,11 de un vale entonces pues nada vuelvo aquí a mi vainas aquí a poner 0,11 que es lo que me ha dicho google que necesitaba 200 alrededor de 200 euros eso es parece que todo está bien lo comprobamos interior dirección red parece que todo está bien voy a darle al botón de retirar y de nuevo me van a pues nada van a pedir que rellene una serie de códigos que me van a mandar al móvil al correo electrónico son códigos de seguridad para entender que todo está yendo bien vale que no soy un estafador así que bueno voy a hacerlo voy a dar a continuar voy a rellenar todos esos códigos de información y enseguida nos vemos aquí bueno pues ya he mandado ese dinero a la billetera de metamask fijaos que aquí me aparece que se está procesando tarda un poquito en llegar vale así que bueno voy a irme aquí a la billetera a ver si podemos ver en tiempo real cómo llegan mis ethereum vale fijaos que tengo 8 bueno 0,037 que tiene un ahora mismo aquí en cualquier momento pues esto va a subir a la cantidad que yo le he puesto antes que eran 0 casi 0,11 me han restado un poquito por la comisión de envío nada unos céntimos y aquí pues tiene que sumarse a esta cantidad que estáis viendo aquí tiene que sumarse en breve 0, casi 0,11 vale vamos a esperar un momentito vale y en cuanto llegue pues nada os aviso y nada pues aquí está veis ya ha llegado he mandado al final pues eso bueno era unos 200 euros será unos 230 dólares una cosa así ha tardado como nada dos minutos en llegar aquí lo veis de acuerdo y ahora ya sí con este dinero con este éter si puedo ahora trabajar desde fundación vale ya tenemos el dinero que necesitamos en la cartera de metamask que por cierto voy a dejarla que hay una pestaña que es más cómodo vale aquí voy a expandir vista veis que aparece aquí arriba de cerrar mi correo y bueno pues lo tengo un poquito más cómodo vale con el siguiente paso ahora pues ya si lo que nos interesa sobre todo que es fundación vale fundación app fundación app es una plataforma para para vender nfts en principio más enfocados al arte digital vale pero dentro de poco también más se va a poder mintear o se va a poder publicar o se va a poder vender música y temas relacionados con productos relacionados con él con los metaversos vale a mí me gustaba esta plataforma porque existen muchas en otro vídeo ya os hable por ejemplo de open sea o de red y ball pero bueno esas plataformas aunque están bien son plataformas un poco más entre todo el mundo digamos y no sé no es que eso esté mal pero digamos que es es muy general vale existe demasiada demasiada información en esas plataformas fundación está un poco más especializada en lo que es el arte y de hecho para poder entrar en fundación para poder publicar nfts en fundación necesitáis la invitación de un artista que ya esté aquí dentro vale yo tuve la suerte de conseguir una invitación hace poco después de insistir muchísimo en twitter vale pues en twitter como ya os dije es la red más importante para el tomar para todo el tema del cripto arte entonces desde allí podéis mostrar la colección o las obras que queréis publicar en fundación pedís una invitación y si algún artista que le guste vuestro trabajo se fija en vosotros pues os puede dar esa invitación yo como digo tuve la suerte después de unos 10 días de mucha insistencia conseguir una invitación y bueno la idea simplemente es que entréis en twitter o sacáis un twitter si no lo tenéis es muy importante eso y a través de publicar las obras que os interesa vender pues generáis una serie de tweets con una serie de hashtags que yo os voy a dejar la descripción vale los voy a dejar la descripción los hashtags que yo utilicé para conseguir mi invitación de acuerdo y casi luego en twitter podéis también utilizarlos vosotros de acuerdo entonces cuando ya recibís una invitación de algún artista ya si vais a tener la opción como vamos a ver ahora de publicar aquí vale por echar un vistacito rápido fijaos que bueno aquí hay diferentes artistas que están publicando su obra fijaos esta obra que se está vendiendo por 33 mil dólares nada más y nada menos 15 éteres una pasada vale lo que bueno la forma en que tiene fundación trabajar es la siguiente tú publicas o tú me ideas aquí tu obra y tú le pones un precio mínimo vale por ejemplo pues si entramos aquí por ejemplo mira por ejemplo aquí esta obra tuvo un precio mínimo bueno esta no pero vamos a buscar otra que sea más claro por ejemplo aquí esta vez estas piezas que tienen el reserve price vale quiere decir que tienen un precio mínimo en este caso de 0,20 de teres vale que fue el precio que le puso el artista y uno si estuviera interesado por ejemplo en esta obra tendría que entrar dentro para verla bien vale y bueno haría una oferta una oferta que puede ser los 0,20 que es el precio mínimo que ha puesto el artista o 0,21 un poquito más o lo que yo quisiera vale en el momento en el que yo hago una oferta entró como en una subasta que dura 24 horas de acuerdo en esa subasta de 24 horas cualquier otro comprador que esté interesado en la obra puede mejorar la oferta que yo he hecho si la mejora pues yo tendré entonces también la oportunidad de mejorarla aún más y así sucesivamente vale hasta que terminada lo terminado lo que es el plazo de subasta pues alguien el mejor postor vale el que más haya empujado se quedará con la obra ok por ejemplo como os he dicho antes fijaos aquí si entro por ejemplo en esta obra de 15 éteres hasta que ésta cuesta un poquito cargarla vamos a ver que desde aquí podemos verla aplicar aquí dentro mira aquí tenemos el historial de esta de esta obra que usted está ahora pues si minte o fijaos realmente o se listo a 2,5 etéreo pero alguien hizo una oferta de 6 éteres y luego la han ido mejorando veis a 10 11 15 una pasada veis quedan 5 horas para que termine la oferta y si nadie hace una oferta mejor pues este usuario ahora y ahora y mong vale se quedaría con esta obra por 15 éteres porque ha sido el mejor postor en el plazo que ha durado la subasta entendéis entonces bueno es muy interesante echar un vistacito porque hay muchísimos hay cosas muy interesantes cosas muy bueno muy muy interesantes a nivel artístico vale que merece la pena echar un ojo también os animo a que me sigáis en twitter porque en cuanto yo tenga oportunidad de tener una invitación para compartir con cualquier artista pues me va a encantar hacerlo vale cuando yo tenga mi invitación de fundación pues haré una selección entre aquellos que estéis interesados que me sigáis por twitter y pues os mandaré a la invitación si tenéis una obra pues bonita para conseguir yo mi propia invitación a fundación si no me equivoco voy a tener que vender al menos una obra es decir por cada obra que yo venda ahora aquí en fundación recibiré una nueva invitación que me servirá para invitar a otros artistas a esta comunidad de acuerdo así que por eso siempre son la gente que está aquí dentro son artistas que han sido invitados por otros artistas vale lo cual pues bueno le da cierto cierta seguridad no cierta calidad artística a la plataforma vale pero bueno vamos a ver dónde estoy por aquí vamos a ver dónde está mi perfil bueno fijaos voy a entrar otra vez porque lo he perdido entrar desde aquí en perfil el perfil es algo que si podéis hacer aunque no tengáis invitación y de hecho tenéis que hacerlo es casi obligatorio vale porque gracias al perfil que hagáis los fotitos que pongáis si empezáis a seguir algunos artistas aquí ponéis vuestras redes sociales bueno pues gracias a todo eso vais a poder luego ya redirigir a la gente vale para que bueno para que se os conozca como artistas vale una vez que tenéis hecho el perfil y tenéis ya una invitación de fundación ya sí pues podemos empezar a crear vale fijaos que hay un botón que pone conectar billetera este conectar billetera se refiere a la billetera de meta max por eso tenéis que tener la venta más configurada y quedará en vuestro ordenador vale voy a conectarme clic o digo que bueno hay otra billetera posible la wallet con el vale pero esta no la conozco la verdad meta más suele ser la más conocida la más famosa voy a aplicar posiblemente me pida que me logue vamos a ver bueno como ya estoy logueado no hace falta que me logue pero si me pide que firme para poder entrar en fundación vale esto no ningún problema no cuesta nada todo está bien vale firmó y una vez que firme pues ya si veis entro en mi perfil aquí tengo una serie de notificaciones y tal aquí está mi perfil con los ajustes de la cuenta y aquí tengo un botón para crear si no tuviera invitación cuando yo le diera a este botón de crear me aparecerá que un mensaje diciéndome que necesito una invitación pero como ya tengo la invitación fijaos que puedo crear mi primer nft como imagen como vídeo muy pronto veis como audio o también puedo crear objetos 3 de estos para realidad aumentada me parece antes os he dicho que eran productos relacionados con los metaversos pero bueno la verdad que yo no soy experto en esto y no sé si realmente si estos productos entrarían dentro de lo que serían los productos de metaverso o son productos que van aparte vale así que bueno en este caso no voy a entrar aquí porque no sé muy bien a qué se refiere vale entonces bueno bien venirme a esta zona yo en este caso lo que primero voy a publicar es un primer vídeo de una colección de un total de 5 vídeos de 5 animaciones que he hecho relacionados con los cinco elementos esenciales vale los otros cuatro pues ya los publicaré dentro de unas horas pero este primero pues es el que quiero compartir con vosotros vale para publicar así que me vengo para acá aquí al vídeo clico y bueno pues me encuentro con esta opción que me está diciendo que suba el vídeo máximo 50 megas mp4 esto no me gusta mucho porque comprime demasiado los vídeos tiene un poco de calidad pero bueno lo hecho mejor lo mejor que he podido a la hora de comprimir y de codificar vale y el primer vídeo que voy a subir es este vale es este aire v2 vale que de hecho fijaos pues esta es la versión 1 que no me gusta así que la voy a borrar y voy a cambiar aquí el nombre antes de subirlo de poner simplemente aire vale y este vídeo es el que voy a mintear lo he arrastrado veis es esta animación es el elemento viento tengo como habéis visto los otros elementos tierra agua fuego y éter que ya pintaré pues más tarde voy a subir lo clico está cargando en el ipcs vamos a esperar un poquito y bueno se está procesando el vídeo pero aquí ya puedo ver un previo si me interesaba si me interesara un previo de lo que sería el vídeo que quiero quedar como nft le he dado y bueno simplemente aquí se me va a reproducir pues eso un previo el vídeo sigue codificándose y aquí lo tenéis como va a quedar y cerrar y bueno importante título y descripción como se está diciendo aquí nada de lo que pongáis aquí ahora podrá luego cambiarse así que es muy importante que no se equivoquéis que no haya faltas de los gramaticales y que no pongáis algo de lo que luego os arrepentáis vale así que cuida con esto de acuerdo yo tengo aquí preparado un word vale que he hecho para las descripciones de mis obras todo esto pues tiene que ir en inglés toda la comunidad que se está moviendo en este ámbito es de inglés vale en twitter también así que os aconsejo que todo lo escribáis en inglés de acuerdo bueno vamos a ver el título es este ser de él en el colección que voy a aplicar y lo voy a meter aquí creo que está bien ninguna falta luego voy a hacer una descripción concreta de este vídeo en este caso es una cita de anaxímenes vale para los diferentes vídeos relacionados con los cinco elementos voy a hacer una descripción pero basada en citas de filósofos presocráticos que creo que venía muy bien así que bueno voy a coger ahora esta cita de anaxímenes que habla del aire como elemento primordial lo pongo aquí estás digamos que es la descripción específica de este vídeo pero como esto es una colección de cinco vídeos también quiero que cada uno de estos vídeos tenga una descripción general que le he puesto por aquí vale eso es voy a copiarla voy a pegarla y ya al final del todo bueno me está diciendo que me estoy colando de caracteres me he colado bastante de hecho vale bueno entonces lo que voy a hacer voy a voy a reajustar un poco toda la descripción vale para que me quepa todo lo que quiero decir sin colarme y enseguida estoy con vosotros bueno pues como veis ya he recortado bastante mi descripción me vine arriba cuando dice ayer la descripción y bueno parece que el límite es bastante específico verdad entonces bueno he intentado resumir lo más importante de lo que es la colección y de lo que es este vídeo en concreto creo que no hay ninguna falta de ortografía importante al menos bueno he cambiado una palabra por otra simplemente yo creo que más o menos la descripción me gusta me da mucho miedo equivocarme que luego no pueda volver a corregir nada así que bueno espero que todo vaya bien aquí tenéis una opción que bueno básicamente si no me equivoco sirve para repartir las regalías de esta obra entre diferentes autores que esto de las regalías bueno pues esto es una cosa muy interesante porque si esta obra la compra algún interesado y luego decide revenderla en esa segunda compra que se haga de mi obra yo recibiré un 10 por ciento es decir cada vez que la obra se venda yo recibo un 10 por ciento en regalías de acuerdo entonces bueno esta es una opción para repartir esas regalías entre más personas que en este caso pues no es el caso porque soy yo el único autor vale así que no voy a hacer nada y bueno llega el momento esperado momento de ver cuánto me cuesta mintear esta obra vale vais a ver que cuando le dé aquí a mint nft vamos a aplicar empiezan los costes clico y aquí en la billetera de venta más me va a salir ahora un aviso que me está indicando que tengo que pagar 11 dólares ha subido un poquito la tasa con respecto a unas hace unas horas estaba en 8 vale esta es la tasa de gas básicamente es una tasa que se está que se paga dentro de la red de éter de perú a los a los mineros de esta moneda vale para incentivar a los mineros para que sigan pues generando esta moneda para que sigan minando esta moneda pues se les da una un incentivo económico que es la tasa de gas que depende un poco de cuánta gente esté ahora mismo utilizando la red de etéreo vale yo lo estoy haciendo este vídeo como a las 11 de la noche y no es la mejor hora yo os recomiendo que en horario español al menos hagáis esto de madrugada porque hay menos gente en general utilizando la red vale también por internet podéis buscar un poco esta información de cuándo son las mejores horas pero bueno básicamente es de madrugada entre la quina hora española entre las 7 y las 9 de la mañana o a las 6 de la mañana algo así vale es un buen horario vale bueno yo ya voy a hacerlo vale el resto de las obras quizá espere hasta mañana temprano o de madrugada para hacerlo voy a confirmar este es el dinero que voy a pagar por eso necesitaba tener éter en mi billetera metamás por eso hemos hecho antes las transacciones vale voy a confirmar vamos a ver todo va bien y aquí me dice que viene ft está siendo mintado esto puede tardar un poquito vamos a esperar qué nerviosos y bueno como podéis ver aquí mi nfc ha sido mintado así que parece que ya está listo vamos a ver voy a ver la lista de nfc saber que hay aquí y bueno aquí veis ahora tengo que poner el precio vale estupendo el precio que voy a poner a mi obra ahora mismo va a ser que no he pensado mucho de lado muchas vueltas voy a ponerla por lo pronto de 0,7 vale seré unos 1.500 dólares cuando se venda mi obra fundación se queda un 15 por ciento vale así que tenerlo también en cuenta vale yo bueno lo calculado un poco para que más o menos esto depende mucho de si sube baja de tedio es muy complicado pero me gustaría vender mi obra este vídeo al menos entre los 200 y 1000 euros vale tirando ya las comisiones de todo tipo que puedan venir vale de fundación veis aquí lo dice el 15 por ciento yo creo que ya lo tengo creo que ya tener que pagar ahora a otra tasa vamos a ver todo bien si vamos a alistarlo y me parece que si veis aquí tengo otras a que pagar vamos a ver otros 10 dólares bueno está dentro de lo que pensaba vale unos 22 dólares voy a pagar por generar este primer nfc me parece razonable se puede llegar a pagar mucho tener cuidado con esto siempre buscar las tasas de gas que estén baratas vale para ahorrar un dinerito yo voy a confirmar ok de nuevo pues se está generando bien efe en este caso se está listado se está listando en fundación la primera tasa era para generarlo en la blog chain y entiendo que esta segunda tasa es para alistarlo ya dentro de fundación vale todos esos procesos como son procesos que se generan a través de los contratos inteligentes de etéreo pues con lo que os digo que generan una tasa que básicamente es un incentivo monetario para los mineros de etéreo vale así que bueno vamos a esperar un poquito esto puede tardar unos cinco minutos quizás vamos a ver y listo se ha listado mi nfc ya está a la venta mi primer nfc estoy muy emocionado que lo sepáis todos esto es un gran paso es un pequeño paso para la humanidad pero un gran paso para para este hombre vamos a ver si aparece ya en mi perfil voy a irme a mi perfil y efectivamente veis aquí lo tenéis ya mi nfc que podéis adquirir por un precio muy económico broma vale bueno pues aquí irán apareciendo los diferentes vídeos de mi colección de elements y bueno pues muy contento porque me ha gastado menos dinero del que pensaba y por fin tengo mi primer nfc puedo aplicar aquí dentro veis y aquí aparece pues la descripción que he puesto antes es una única copia por cierto lo que he hecho en fundación me parece que sólo se puede hacer una única copia de cada de cada nfc no sepan hacer varias como ocurre por ejemplo un ray y voló en open sea así que pues nada ya hemos terminado con mi nfc bueno espero que os haya gustado este vídeo aunque haya cosas que seguramente no han quedado muy clara porque algunas son técnicas y requieren quizás de otros vídeos más específicos para poder explicarlas bien pero bueno más o menos todo el proceso en general y ver cómo funciona foundation espero que haya quedado más o menos claro de acuerdo entonces si os gusta pues darle a la ya sabéis compartir y si queréis más información o como digo información más específica sobre este tema pues nada me lo decís de acuerdo un beso muy fuerte yo soy jose moreno esto es marginal estudio y nos vemos en vídeos próximos muy pronto un besote